Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a ser el setup de mi cuarto Así que bueno, en verdad es como, no sé, grabar el vídeo, ya estamos aquí con las estupideces Es grabar mi cuarto, pero cambia el nombre, es CHETAPI, como yo digo, ¿vale? CHETAPI, no setup, es CHETAPI Así que nada, vamos a dejar la santaría y vamos a grabar pues lo que va siendo mi cuarto Mi cuarto tampoco es que sea la mega hostia, ¿vale? Hay que decirlo, ¿no? Porque con la ventana abierta incluso no se ve tanto, la verdad, aquí tenéis la ventana Tampoco es que, sabe, la tengo subida, aún así la tengo subida, pero la voy a subir más para que se vea mejor Y pegue ahí un cambiaso de luz flipante, ¿vale? Vamos a empezar por partes, vamos a empezar por aquí, tengo mi cama, tampoco es que haya mucha cosilla por allí Lo he quitado porque, bueno, ahí aparte se ve un corte de que tenía un cuadro y todo Y he puesto el de Call of Duty y aquí tengo el de Uncharted 4 Vamos a empezar por los pósters, ¿vale? Primero, aquí, bueno, aquí en la puerta tengo el desayuno del anillo que se ve mal porque ahora mismo está la luz Pero si nos ponemos así, pues ya se ve mejor, ¿no? Este, bueno, lo dieron con el Sunny, tiene más años que yo que sé Bueno, aquí más, aquí está la puerta, esto es como un bipode o algo Que, bueno, tenía yo ahí la cámara para grabar el video de Play 3 Aquí tengo la cartera, aquí ahora después vamos a pasar porque ahí hay muchas cosas, ¿vale? Ahí hay muchas cosas Bueno, aquí, post de Battlefield 4 que le da la luz y se ve muy mal, pero tengo que enmarcarlo Tengo que enmarcarlo y vi bastantes más Pero ya os digo, aparte vamos a empezar por los cuadros tochos, ¿vale? El más tocho, Uncharted 4, ¿vale? Fui a la Madrid del año pasado y me lo regalaron por los creadores creo que fue Me lo firmaron y todo allí, una bestialidad, lo tengo enmarcado Aquí veis que lo tengo enmarcado Aquí tengo una pollada aquí, una especie de pegatina así por decorar, ¿no? Aquí un ambientador que no se ve una gran cosa Ahora aquí el cuadro de Call of Duty Black Ops 3 Enmarcado también, como estáis viendo Luego aquí la cama Que bueno, aquí veis que tenía un cuadro, se me ha quedado eso, tío, se me ha quedado esa raya Y molesta, espérate que se desenfoca la cámara ahí Y molesta bastante, ¿no? Así que ya os digo ¿Qué más? Aquí vamos a empezar por las figuritas que tengo de Dragon Ball Es Dragon Ball GT y super un poco, ¿no? Bueno, vamos a ver También de Naruto por ahí unas cuantas Aquí tengo unos cuantos de personajes, lo vais a ver Aquí tengo un Goku de Dragon Ball Z El Freezer, el GT Goten, Trun, Vegeta, Piccolo Por ahí un Vegeta hecho mierda Otro Freezer lo tengo repetido Que si Bulma, que si Goku Super Saiyan 4 Que si Gogeta Era creo Super Saiyan 4 O... Sí, Gogeta, ¿eh? No, o Vegetta No me acuerdo Creo que era Gogeta, ¿no? Sí Era la función de los... De este, ¿vale? Bueno, aquí veis un cuadro de una moto Que si hace 18 Bubu gordo Bubu pequeño Bueno, unos personajes por ahí que estáis viendo Vamos a intentar agrandar este un poquillo, ¿vale? Ahí lo estáis viendo perfecto Bueno, ahí estáis viendo unos cuantos de personajes Este... Este que tiene más años que yo que sé, chaval Este personaje, por favor, espérate que el Parkinson flipa Este personaje que tiene más años que yo que sé, chaval Este tiene, pues... Yo que sé, Paul de 20 años Y... Aun así, para ser mejor, se pone de 20 años Porque me lo dio mi padre Y tiene un montón de años Está hecho casi mierda Pero ahí lo tengo yo porque me gusta mucho, ¿vale? Luego aquí tengo, pues... Tarjetas, pues, de lo que va siendo... Del gimnasio, como estáis viendo, ¿vale? Del... Del Goffi Bueno, de la antigua gimnasio donde yo iba Aquí tengo la... La tarjeta de... La Madriguez Juic De este año cuando fui, voy a tapar el nombre Eh... Youtuber ahí estáis viendo Eh... Bueno, ¿qué más? Eh... Bueno, aquí tengo... Bastantes cosillas Lo primero No me voy a centrar en esta mesilla Aquí vais... Vais y dirais ¡Hostia, no me lo he hecho que a una moto! Madre mía, ¿qué voy a hacer? No, 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 tranquila Un ralón ¿Vale? Un reloj moto Aquí va en un... Especia de... Bueno, de esto, ¿de acuerdo? Aquí otro reloj Esto es un ambientado que tengo aquí, ¿de acuerdo? No os preocupéis que no hay otra cosa que es así Dado por culo, ambientado Vale Vale, aquí cajones que tengo ropa Aquí... Ojito al dato que hay más cosas que yo que sé, ¿sabes? Flipa ahí tengo... Un poco... Yo que sé, de cables Y... Bueno... Eh... Libros y cosas así, ¿no? Bueno Vamos a empezar por aquí Este es el ordenador que me he pillado esta navidad, eh Me ha costado casi 500€ Pero... Yo sobre todo lo quiero para... El tema de hacer la miniatura y editar un poco Como veis aquí tiene... Unas cosillas Yo no sé mucho de esto, pero... Voy a intentar enfocar ahí como se pueda A ver... Enfócate, me cago en 10 A ver... Enfoca... Bueno, yo creo que ahora estáis bien, no tengo mucha idea, pero bueno El caso está bastante bien, ¿no? Ahí con el DS de... De Ryzen Ratchet y está bien Bueno, aquí vamos a pasar... A... Mis cascos Los mega ultra super cascos, como veis Ahí está... Hecho... Puta... Mierda Está esto más pegado Tiene aquí una pajita Que sí, esto también está reventado Bueno... Los cascos... Los cascos ya están para tirarlos Pero bueno... Todavía los necesito para grabar vídeo hasta que me pueda pillar Uno porque... Ya os digo, el ordenador me ha costado un riñón Vale, vamos a dejarlo aquí Esta tele... Eh... Bueno... Aquí veis que le he puesto un DS de Call of Duty Que es una camiseta Pero bueno, yo se lo he puesto ahí porque es mola, ¿no? Y decirme raro, pero es que está guapo, por dios Eh... Bueno, aquí está bien la PS4 De este... El menú Con el tema de Ryzen Ratchet La tele es una... Oki Como veis el mando Con su funda... Bueno, con su plástico de tren Eh... Tiene 22 pulgadas, creo Una tele pequeñita Compararla con el ordenador Pues... Tampoco es que sea gran cosa Prefiero ser... Eh... Una tele... Bueno, prefiero que sea una tele pequeñita Ya que... Es mejor a la hora de jugar jugadores de guerra, ¿no? Si tienes que mirar el minimapa No es lo mismo que si tienes una tele Así en estilo así... Gigantesca, ¿vale? Que tengas que ser... Está aquí el tío, ¿no? Y tienes que ir de la otra punta, mirad No, aquí simplemente pues ya lo... Estás viendo todo, ¿no? Aquí tengo una botella de agua, ¿vale? Que no... Ahí lo tengo... Por si tengo... Unos paquetes de pañuelos ahí, ¿vale? Por si... Tengo que estornudar o que sea El pendrive Aquí tengo pues... Mi antiguo ordenador, ¿de acuerdo? El de... El colegio Eh... El ratón del ordenador, ¿de acuerdo? Que se enciende, creo A ver... Eh... Espérate... Si, se enciende o algo así Bueno, ya lo tengo para... Cuatro pegos Le mando a la Play 3 Le mando a la Play 4 Que lo tengo hecho mierda Mirad, 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 mirad Decidme que no Pero este está hecho mierda Mirad Es que os lo voy a comprobar Mirad, este es así, ¿no? Perfecto Vale, mirad ¿Ha visto? Se queda... Hecho mierda Está roto, está roto Está roto Este ya lo tengo hecho mierda Vamos, necesito uno ya mismo, ¿no? Bueno... Eh... ¿Qué más? La silla Esta es la silla que yo uso para centrarme Tampoco es que sea gran cosa Eh... Tiene ya su bañillo, ¿de acuerdo? Como estáis viendo Pues tampoco es gran... Gran cosa, ¿no? Para jugar y... Y ya está, ¿no? Para estar aquí ¿Qué más? Vamos a pasar aquí A la Play 4 o Play 3 ¿Vale? Como estáis viendo pues Este es un micrófono Que yo uso para... El ordenador Bueno, vamos a pasar primero a la Play 3 Aquí estáis viendo la Play 3 Eh... Bueno... Tampoco la uso mucho ahora Ya que tengo la 4 Y... Aquí estáis viendo la 4 Que... Pues... La tengo... Un segurito que me ha dado un corte No sé... Eh... La tengo como... Un poquito así en elevada Con unos corchos Para que pase mejor el aire El aire Porque si no... Eh... Se calienta Por ejemplo... Si no la Play 3 Ahora se me va a calentar mucho En cambio este no, ¿no? Y así pues... Pasa por los ventiladores Y todo, ¿no? Eh... He intentado limpiar, ¿vale? Pero... Eh... Aquí se queda el polvo, ¿vale? Y esto no se va Así que... Vaya mierda Eh... ¿Qué más? Aquí un globo terráqueo Eh... Que bueno... Esto tiene más años que yo que sé ¿De acuerdo? Eh... Bueno... Pues eso... Ahora vamos a pasar... A... El tema gracioso, ¿no? El tema de los juegos que tengo... Físicos, ¿vale? Tengo la Play bastantes Pero... La Play 4... Una puta burrada... En digital, pero... Aquí también tengo... Algunos en físico Bueno, vamos a empezar desde arriba Aquí tengo cosas de... Cuando yo era también... Más... Más pequeño que yo que sé, ¿vale? Vale, aquí tengo una bandera ¿De acuerdo? Una bandera... Eh... ¿Qué más por aquí? Tengo una motillo Una colonia No sé qué coño pinta ahí Que si está Diana Por si algún día me cabreo Y tiro el mando de la Play ahí Contra Diana Y se cae Y rompo todo Y nada más por culo Eh... Bueno, aquí... Tengo, pues... La PSP, ¿vale? Aquí está la PSP Una caja que no tengo ni puta idea Que tendrá ahí adentro No sé... Si la tengo ahí es porque tiene algo adentro No sé por tener La... La caja de los... De los camas que me costaron 30€ Que son puta mierda No lo recomiendo para nada Eh... Un mechero... Eh... De este, ¿de acuerdo? De estos así Que bueno Se me ha quedado sin nada Aparte no fumo, ¿de acuerdo? Así que... Es más que por tenerlo, ¿de acuerdo? Porque mola Un zip, creo que se llama Eh... Esto también Como estáis viendo ¿Vale? Eh... Un juego La Playdown Una boina, ¿de acuerdo? Eh... ¿Qué más? Hay destornillador Tornillo Que no sé de qué coño son Pero, o sea, tengo ahí Es que será de algo Y bastante importante Pero, bueno La Playdown Aquí vamos a pasar al tema... Chungo Tengo bastante juego, ¿vale? Tengo... Lo primero aquí Mando de Play 3 De... Hechos picos Eh... Esto de Black Ops 3 Model Warfare 3 Eh... Battlefield 3 ahí detrás Bueno, tengo ahí unas cosas que no es Vale, juego Play 3 Tengo una burrada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también Tengo el... El... GTA 4 Dragon Ball Eh... Bueno Aquí lo veis Eh... Aquí lo estáis viendo, lo estáis viendo perfectamente Call of Duty Detrás ya ahí tengo los 3 de Playstation Aquí está esta colonia, ¿vale? Eh... Aquí veis más Call of Duty ¿Vale? Aquí estáis viendo... Bueno, esto... Es un liste que me hizo mi hermana Del canal Aunque ya no lo tengo Lo he cambiado Bueno, aquí veis también un ping... Un pingüino o algo así El casco de... Que mola un juego Que más... Eh... Bueno, aquí veis más juegos Como estáis viendo... Vamos a quitar este un segundito Para que veáis... Bueno, ahí ya no hay nada Más que tarjeta de PCN Y bueno, vamos... A chicar esto un poquillo Porque... Os tengo que enseñar, ¿verdad? Los juegos que ahí tengo Es el Play 4 Que es una puta mierda No tengo nada Tengo... Pues nada... Una mierda Tengo este, 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 este Este y este, ¿no? Que este es el último que me he pillado Y ya os digo Eh... Aquí una pegatina de Monster Eh... La lista del gimnasio Estoy ahora en el nuevo punto Que está hasta acá No se veis Esto del gimnasio Cuatro pegos Colonia, Colonia Aquí... Bueno... Empezamos el tema... Eh... Juegos de Play 2 Que estoy... Mira... Aquí está... Aportes... Etapa, ¿vale? Tengo... Eh... Casi... No sé... De acuerdo... Mamá no hay raro Como veis... Aquí tengo un juego de Play 2 Eh... Un muñequillo de... Era pequeño... Un coche... Una cámara de Play 3 Mamando... Eh... Comi de Naruto... Eh... ¿Qué más tengo por aquí? Esperarse... Es que tengo aquí la PSP Y se me va a caer... Vale... Vale... Lo estoy viendo... Lo estoy viendo que se va toda la mierda Un segundilla... Cuidado... Vale... Ahí está viendo los juegos que tengo, ¿no? De Play 2... He venido mucho... Pero soy gilipollas... Pero bueno... Que no voy a vender nunca... O sea, este... ¿Vale? Dragon Ball... Que te encachita la polla... ¡La polla! Vale... Vamos a dejar esto aquí... Tal cual... Y vamos a pasar aquí... Aquí tengo unas cuantas de motillos... ¿De acuerdo? No sé... Por tener... Algunas están hechas mierda... ¿Por qué? Porque os digo que es cuando yo era pequeño... Ya tengo allí hechas mierda... Algunas no... Algunas son nuevas... Que también... Pues lo traía a los periódicos... Y me las he querido... Bueno... Me las he querido comprar... Porque me molan... Aquí tengo una cata de Monster... Call of Duty... Que no sé qué coña es ahí... Una... Cajilla ahí... Para guardar... El dinerillo... Unos... Y un helicóptero hecho mierda... Que también tiene... Son más años que yo que sé... Esta moto... De batería... Que tiene más años... Que me regaló... Mi abuela... Y yo tenía dos años... Así que... Hacer una idea... Que tengo ahora yo de 19 años... Y eso tiene... Cuando yo tenía dos años... Así que... Imaginaros... Madre mía... Esta moto... Es una pasada... Es una pasada chavales... Es una pasada... Y la tengo ahí de recuerdo... De mi abuela y todo... Está bien... Así que... Nada... Tampoco... Gran cosa... Ya habéis visto... Más o menos... Lo que hay en mi cuarto... Espero que os haya gustado... Ya sabéis... Simplemente quería hacer este vídeo... Para agradeceros... Por los 6.000 suscriptores... Ahí veis la lámpara que tengo... Que es también... Ventilador... Que tengo aquí... Pues el aire acondicionado... Y... Ya os digo... Esto es el armario... Donde tengo también la ropa... Y todas esas cosas... Así que nada chavales... Espero... Que os haya encantado... Dejar vuestro like... Y gracias por los 6.000 suscriptores... Así que nada... Espero que os haya gustado... Ya sabéis... Eh... Intentaré ya día a día... Mejorar más... A ver si puedo... Y nada... Un saludito... Y nos vemos... En la próxima... Adiós... Madre mía... Mira... Voy a poner esta parte... Así... Talco... Ahí está... Es el... Guapo... Ahí está... Mira... Foticos... Pin... Ahí está... Un saludo chavales... Adiós... Un saludo chavales... Un saludo chavales... Un saludo chavales... Un saludo chavales...